Ellas son las mamachas de Carlos Rodríguez, un pintor trujillano que radica en Colombia hace décadas y que ahora se presenta en la ciudad en la Casa de Emancipación. El artista quiere a través de su obra fomentar el cuidado de la naturaleza, empezando principalmente por los niños. Un emblema que es la naturaleza, dar a entender que nosotros debemos cuidar la naturaleza, la cual ya estamos perdiendo eso, entonces empezar por los niños, se supone que los niños son el futuro del mundo. Su obra es reconocida en varias partes de Sudamérica, Carlos ganó en Colombia un premio nacional con su cuadro Sueños Truncados, donde reflejó los efectos de la inseguridad y violencia a través de la muerte de la paz y cultura. El cuadro Sueños Truncados es un estudiante, le puso los libros, de pronto alguna vez quería ser médico, ingeniero, lo que no sé, pero es un niño que se le truncó la vida. El simbolismo de los perros tiene que ver con la muerte, de acuerdo a las tradiciones que tenemos nosotros también. La serie Mamachas estará hasta el 1 de agosto en la Casa de la Emancipación. Carlos Rodríguez es un peruano de exportación.